En el septiembre terrible En el septiembre terrible accidente fue de madrugada En una recta el coche se fue de control no se lo esperaba Y para siempre sus vidas marcaban No sienten ese dolor en su alma Aunque pase mucho tiempo nunca se olvida No se quita ni se va con nada Más que un amigo, un hermano ese día El Iván perdía Siempre estaban en la buena y en la mala Cuanto se quería Porque Dios siempre se lleva a los mejores Manuel de un corazón tan puro y noble Todo te echa de menos Tu hermanito Iván y toda tu familia Vives en mis recuerdos de mi corazón Te tengo en mi mente siempre presente Daría lo que fuera por solo un minuto Abrazarte y volver a verte Ay, el corazón me duele Cicatrices sin curar heridas al alma llevo Tengo mi mente llenita de tantos recuerdos Todos Todo lo que hemos vivido Todo lo que hemos vivido Los buenos momentos Tengo el corazón sangrando Cuanto se echamos de menos Cuanto se echamos de menos Cicatrices sin curar heridas al alma llevo Tengo mi mente llenita de tantos recuerdos Todo lo que hemos vivido Los buenos momentos Tengo el corazón sangrando Con el corazón Tengo el corazón Lo que he mejor Tengo el corazón A los tres días trece de septiembre al cielo se iba Era como hermana Rocío perdió su loquita Inma Amistad fiel y eterna tenían, ellas dos siempre estaban unidas A Rocío con lágrimas en sus ojos, a Dios que volviera pedía Con Inma pude aprender lo que era la amistad verdadera Siempre mi corazón tan trece, tan sencilla, tan buena Bella por dentro y por fuera, era cariñosa y tierna Aún escucho tu dulce sonrisa que el viento me traje y me he llevado Les cambio la vida, Iván y Rocío esto parece una pesadilla Lo van superando y luchando juntos con sus dos ángeles que les guían No, no los olvidan Cicatrices sin curar heridas al alma llevo Tengo mi mente llenita de tantos recuerdos Todo lo que hemos vividos, todo lo que hemos vivido, los buenos momentos Tengo el corazón sangrando, cuantos echamos de menos Cicatrices sin curar heridas al alma llevo Tengo mi mente llenita de tantos recuerdos Todo lo que hemos vividos, los buenos momentos Tengo el corazón sangrando, cuantos echamos de menos Tengo mi mente llenita de tantosrolling y la color Todas las malas demnitan Lo matos de tantos kingdoms Tengo mi mente llenita de tantos cuerpos Tengo el corazón부�os Tengo mi mente llenita de tantos espectrinches sin curar heridas